No permitas que la religión, ni las reglas, ni los mandamientos, ni las imposiciones, ni los condicionamientos de nadie, ¿cierto? Te hagan sentir como que no puedes. Recuerda que tú eres un líder. Hola, ¿cómo están? Les habla Missy. Y hoy venimos de nuevo a un oráculo del Divino Masculino. Vamos a usar la energía general del Divino Masculino. Y también vamos a tener dos opciones, ¿cierto? Para ver cuál es tu energía. Así que puedes escoger opción 1, opción 2. Pero no se te olvide mirar la energía central, ¿cierto? Y el mensaje de la persona que te interesa, ¿cierto? Quizás puedas conectar con esa energía. Ahora, si no conectas con esa energía, puedes mirar también. Como te digo, la opción 1, la opción 2. Y también aquellos que quieren una pregunta extra, ¿cierto? De algún tema en general. Pueden preguntar, ¿cierto? Con un sí, quizás o no, ¿cierto? Se te responda una pregunta, ¿cierto? Quizás, no o sí, ¿cierto? Entonces mira las opciones que están en la parte de abajo, ¿cierto? De la cajita de descripción. Y ahí están con sus tiempos, ¿cierto? Opción 1, opción 2, la energía, ¿cierto? Y confesiones del divino masculino, de la energía central. También, ¿ok? Está la respuesta del oráculo, ¿ok? Y si no conectas con absolutamente nada, mira en la pantalla. En este momento en la parte superior. Y ahí hay otros playlists con los que puedas conectar, ¿cierto? También no se te olvide de mirar los videos que estamos posteando cada semana. Y también, ¿cierto? En la zona de videos o en la zona de allí en la parte de comunidad. Ahí también están los últimos videos posteados, ¿ok? Y bueno, no siendo más, vamos a comenzar con la opción número 1. Opción número 2. Recuerden, la parte de la energía del divino masculino, confesiones, ¿cierto? Ya que este es el oráculo del divino masculino. Y la respuesta del oráculo, ¿ok? Entonces, gracias a mis divinos y divinas suscriptores y suscriptoras, ¿cierto? Y a aquellos que están aquí por primera vez. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar si conectan con este oráculo. Y compartir si creen que de alguna manera, esto, ¿cierto? Este oráculo les ha ayudado. Bueno. Y si no, pues ya saben, conecten, ¿cierto? Si no conectan, sorry, pueden mirar el resto de videos. Y si no, esperan la próxima semana que probablemente algo conecte contigo. Bueno, ahora sí ya. Vamos a mostrarte las dos opciones. Las cartas de las dos opciones son la carta de la templanza, para la opción número 1. Y la carta del 8 de espadas, para la opción número 2. Listo. Y para la opción número 1, que sería la carta de la templanza. Vamos a ver qué te sale aquí. Y me llama la atención porque te voy a mostrar las otras cartas, ¿cierto? Tu carta, la otra carta, ¿cierto? Que está también en la energía central, pero que también es para ti, ¿cierto? Que está con la energía de tu divino masculino. Que para aquellos que, ¿cierto? Chequen ese, ¿cierto? La energía, ¿cierto? Del divino masculino, donde están las confesiones. En la parte, ¿cierto? Allí en... Que está con la partición. Vas y miras, ¿cierto? Quizás de pronto haya un mensajito para ti en esa energía general. Bueno. Esta carta hace parte de esa energía general, pero también hace parte de la opción número 1. ¿Ok? Entonces, esta carta, mírala acá, la puedes mirar, obsérvala, mírala y piensa, ¿cierto? Esto que... No sé, ¿cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza cuando ves esta carta? ¿Ok? Y es importante que conectes con esto, porque si esta opción conectó contigo, ¿cierto? La carta de la templanza, si escogiste esa carta, quizás esto puede decirte algo, ¿cierto? ¿Qué ves cuando ves esta carta? ¿Cierto? Mírala, obsérvala. Es la carta que dice... Aquí, pues, la carta dice religión, dice canon, reglas y mandamientos. ¿Ok? Eh, ahora, quiero que pienses en esa carta, ¿ok? Antes de que yo te comience a decir qué es lo que hay en mi cabeza, porque es importante que tú tengas tu propio concepto de esa carta, ¿cierto? Ya que esto, como te digo, es muy complicado ser tarot terapéutico desde, desde, eh, ser desde la distancia. Sin embargo, quiero hacer esto ejercicio con ustedes, para que ustedes también se involucren un poco en la lectura y no sea solamente yo tratando de, ¿cierto? Eh, decir cosas acá y allá, ¿cierto? Lo que yo veo. Quizás si hay algo que confirme esto, ¿cierto? Es importante que de alguna manera tú sientas que conectas, ¿cierto? Si no conectas en lo absoluto, lo mejor que puedes hacer y lo más sensato, ¿cierto? Es desconectarte de la lectura. Lo último que yo quiero en este momento es causarte muchísimo más ansiedad en un momento de dificultad, ¿cierto? Ya sea que estés pasando por un momento difícil en el que entres un consejo o tal vez en el que estés, ¿cierto? Un poco afectado o afectada por lo que está pasando con tu persona especial. O sea, recuerda que muchas veces estas lecturas te traen, en vez de traer alegría, traen de pronto, eh, una, digamos, como te dijera, como calma, tranquilidad a tu corazón, traen más bien es como ansiedad, ¿cierto? Te traen un poco de dolor, te traen más dolor, ¿cierto? Eh, ¿verdad? A veces, como te digo, yo no te estoy diciendo que todas las veces te voy a decir, te voy acá a, ¿cierto? A decir cosas lindas porque probablemente muchas veces, a veces, ¿cierto? Estos tarots, a veces, ¿cierto? Sobre todo los que yo hago, que son canalizaciones de mensajes, ¿cierto? Que no son míos, sino que son mensajes a los que, ¿cierto? Yo vengo, oro, pido a Dios para que ustedes puedan recibir un mensaje, ¿cierto? A veces no son fáciles de recibir, yo entiendo, ¿sí? Pero es bueno que te prepares, ¿cierto? Que te prepares antes de que recibas estos mensajes para que tu corazón sepa si en realidad sí son esos mensajes que necesitas en este momento escuchar. Y quizás a lo mejor son mensajes que, número uno, no son para ti, ¿cierto? Aunque escuches miles de mensajes, todos esos mensajes que están ahí probablemente no sean para ti, número uno. Y muchas veces esos mensajes lo único que traen son tristeza, traen más angustia a tu corazón, no te están dando paz, ¿cierto? No te están dando paz que me parece que en este momento es lo que estás buscando, ¿cierto? Si en este momento estás pasando por un tiempo de frialdad, ¿cierto? En este momento hay una, ¿cierto? Estás un poco como que te sientes, como que las cosas en este momento están un poquito por lo tanto estancadas a nivel emocional, ¿cierto? Puede ser que no te estés sintiendo como, digamos, no sé qué será lo que te está impidiendo en este momento, ¿cierto? Poder avanzar en tu parte como más, digamos, a nivel sentimental. Quizás en este momento estás pasando por una, digamos, dificultad, ¿cierto? Como por falta también, puede ser de fe, ¿sí? Falta de esperanza en este momento. Tal vez porque estás viendo todo como que está muy, muy frío. O sea, puede ser que tu persona especial también esté fría contigo en este momento. Y bueno, y tal vez en este momento estés esperando, ¿sí? Porque para mí esta carta, que sale la carta del aventurero, también puede ser una brújula, ¿cierto? Como que estés esperando, ¿verdad? Como estés ahí, como a la espera de un cambio en tu vida, ¿cierto? Porque esta también puede ser la rueda de la fortuna. Puede ser que por un largo tiempo hayas estado esperando una respuesta. O hayas estado esperando que esa persona tuya esté cambiando, ¿cierto? Esté cambiando, cambie, ¿cierto? Su actitud. Quizás esta persona esté fría hacia ti. Quizás en este momento la relación tuya, ¿cierto? Estén pasando por un momento en el cual hay un estancamiento. Y haya un poco de frialdad entre ustedes dos, ¿cierto? Estás esperando de pronto que haya un cambio, ¿cierto? Un cambio en la temperatura, ¿cierto? De esa relación. De esa relación esté fría, ¿cierto? Y te recuerdo esa canción de... En este momento me llega esa canción para ti, que es una canción de... No recuerdo bien, pero creo que dice frío, frío como el agua del río o caliente como el agua de la fuente. Recuerden que esa es una canción, creo que es de 440, de Juan Luis Guerra. Mátenme si no es exactamente la canción. Así dice la canción, pero es más o menos así lo que la canción dice, ¿sí? Este... Puede ser que tú sientas a veces a la persona, ¿cierto? Como que esa relación... Bueno, hay otra canción que dice entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Creo que eso también es de... Franco de Vita. Bueno, no sé si alguno de ustedes conecta con alguna de esas dos canciones. Chéquenla, por favor. Me acaban de venir, ¿cierto? Es algo así como lo que te pasa a ti con tu persona, ¿cierto? O también con una persona simplemente que puede ser de la familia tuya. También puede ser una persona de tu familia, una persona de tu iglesia, que es que van a la iglesia. Algunos de ustedes que tienen algún tipo de... De pronto algún amigo. También amistades, amistades tuyas. Alguna amistad tuya. A una persona con la que creciste. Una persona que de pronto puede ser de tu familia. Para ustedes puede ser su esposo o su ex esposo. También... Ay, sorry. Tengo la garganta súper seca. Seca, 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 seca. Y... Estoy tomando... Es que creo que me quede largo. Sorry, chicos y chicas. Bueno. Aquí, mira. Bueno, te voy a decir. No me voy a extender más en esto. Pero puede ser que alguno de ustedes, ¿cierto? Haya... No sé. En este momento también puede ser que alguno de ustedes se sienta restringido. ¿Cierto? Por algún tipo de razón te sientas restringido. No se tenga... Con cuestiones, como te digo, porque te hablas acerca de canon, de reglas, de mandamientos. No sé por qué, ¿cierto? Alguno de ustedes se sienta con algún tipo de restricción, ¿cierto? Acerca de... Como te digo... Puede ser que en este momento haya también la necesidad de balancear algo en tu vida, ¿cierto? Mira, aquí también te sale la carta... La energía principal tuya me llama la atención porque te dicen... O sea, la carta del consejo es esta. Te dice que... Te dice que te enfoques, ¿cierto? En tus tareas, en el aquí y en el ahora. Dicen que no te preocupes y que te ocupes, ¿cierto? Y que no te... O sea, a veces te dicen que si no te puedes ocupar en este momento, ¿cierto? ¿Para qué te preocupas? ¿Sí? Y si de alguna manera sientes que no puedes hacer nada, ¿cierto? Ese es el punto acá. Si no puedes hacer nada acerca de la situación que se te está presentando en este momento, te están diciendo que simplemente hagas lo que tengas que hacer en este momento, ¿cierto? Acerca de lo que tienes a mano, ¿ok? De lo que no puedes hacer, simplemente no te preocupes. Haz lo que puedes hacer en este momento y lo que no simplemente, ¿cierto? Pues te están diciendo que no te enfoques en lo que no puedes hacer, sino más bien en lo que puedes hacer en este momento, ¿cierto? Aquí te dicen la necesidad de limpiar la energía, ¿cierto? De limpiar esa energía negativa de tu espacio, ¿cierto? De que te liberes de eso, de que sueltes, ¿cierto? De que te detoxifiques de eso, ¿cierto? Y tal vez de las preocupaciones en este momento que quizás están nublando un poco, como esa esperanza, como esa, ¿cierto? Como que estás viendo todo muy oscuro. Sí puede que en este momento, si esté un poco, de pronto hay algún tipo de estancamiento en tu vida, ¿cierto? Y se necesite de pronto cambiar, ¿cierto? El clima, cambiar, ¿cierto? Que vengan mejores tiempos, ¿verdad? Que venga un mejor tiempo, ¿cierto? Que estás esperando por un cambio, ¿cierto? Para poder moverte. Porque mira, a ver qué te dice aquí esta carta de la aventura, yo te voy a leer un poquitico más lo que dice acá. Te dice acá que tú eres una persona, que eres aventurera y si no lo eres, te están diciendo que, ¿cierto? O podemos en este momento, no te estás sintiendo como que te quieres aventurar mucho. O como que no te estás sintiendo como la persona más aventurera del mundo, también puede ser, ¿cierto? O simplemente te están diciendo que tal vez debes aventurarte un poco más, ¿cierto? Te están diciendo acá que te enfoques. Vuelve y te hable de enfoque, de enfoque. Dice yo me enfocaré, ¿cierto? En el camino, ¿ok? En vez de, ¿ok? En vez de en el lugar hacia el que voy, ¿sí? O sea, así que prácticamente lo que te están diciendo es que te enfoques en lo que estás haciendo en este momento en vez de, ¿cierto? Hacia donde vas, ¿ok? Que de pronto disfrutes, ¿cierto? Del camino antes de estar mirando de pronto ese destino, ¿cierto? Es que a veces pues tenemos una meta, ¿cierto? Pero te están diciendo que te olvides de esa meta en este momento y que te enfoques más bien en tu trabajo, ¿cierto? Que te concentres en lo que estás en este momento haciendo, ¿cierto? Y lo que yo te decía aquí, lo que te decía aquí, si hay algo en este momento que te está causando preocupación del que no te puedes ocupar en este momento, del que no puedes hacer nada, ¿cierto? Del que en este momento tú no tienes como, digamos, el poder para que esas cosas cambien, ¿cierto? Como que de pronto eso tiene que ver más con la otra persona que contigo. Te están diciendo que te enfoques en lo que sí puedes hacer, ¿ok? Si hay algo que puedes hacer, hazlo, ¿sí? Y ya sea en tu trabajo, pues enfóquete en tu trabajo, ¿cierto? Ya sea lo que tengas que hacer, ¿cierto? Aunque a veces eso no es fácil, a veces no es fácil, a veces de pronto tenemos flojera, a lo mejor no quiero hacer esto, mystique, es que estoy cansado, mystique, que qué pareza, mystique, ¿cierto? Es que yo quiero otra cosa, es que, ¿por qué las cosas están tan estancadas? Yo quisiera como que las cosas cambiaran, porque esto está como aburrido, ¿sí? Te ve como que tal vez un poquito cansado, como de la rutina, ¿cierto? A veces como que esa rutina nos cansa, ¿sí? Pero aquí están diciendo que te enfoques en esto, que te, que, 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 ¿cierto? Que en este momento tal vez hay cosas que no puedes cambiar, pero pues que no, que trates de buscarle, ¿cierto? Como esa, de pronto, esa disfruta de lo que estás haciendo, que a veces en este momento, ¿sí? Quizás más adelante puede ser que le coges, sí, puede que estés de pronto en este momento trabajando en algo que no te da como mucha emoción, ¿sí? Como que es como más rutinario, o como que se te convierte en rutinario y tal vez que de pronto va a llegar el momento que le vas a coger cariño a eso, ¿cierto? Porque en este momento, ahorita estás así un poquito como frío, como que un poquito desanimado, como que, ay, qué pereza, como que quede flojera, pero aquí te están diciendo que ya poco a poco, ¿cierto? Puede ser que las cosas también cambien, ¿cierto? Puede ser que de pronto esa, esa emoción, ¿cierto? Esa emoción que de pronto ahorita estás como un poquito frío, puede que de pronto comience a cambiar, ¿verdad? Ya también puede ser que esa persona en la que tú estás esperando que esa persona de pronto tenga cambios hacia ti, también esa persona puede llegar a cambiar, ¿cierto? O sea, te están diciendo que no te preocupes, ¿sí? Y que tengas paciencia, ¿sí? Que tengas un poquito de paciencia, ¿sí? Que quizás en este momento no estás viendo como que los frutos de tu trabajo en este momento, ¿cierto? Pero ya llegará el momento de cosechar, ¿cierto? Y de celebrar esos logros y de recibir esos regalos, aunque en este momento estés un poquito cansada, como cansada, como que, ay, qué pereza, qué flojera, pero bueno, hay que tener paciencia, ¿sí? Aquí te están diciendo que, ok, dicen que, ok, te están diciendo lo que yo te decía, que te enfoques en tu trabajo, ¿sí? Y no en el resultado, si puede ser que en este momento no estás recibiendo los resultados que quisieras. Aquí te dicen que, ok, te están hablando acerca de que estés abierto a nuevas oportunidades, ¿sí? A medida que estas oportunidades vengan, ¿sí? O sea, ya esas oportunidades nuevas vendrán, ¿cierto? Y puede ser que en este momento, pues sí, estás un poquito como que la cosa está un poco congelada, ¿sí? Pero las cosas van a ir cambiando poco a poco. Ok, ya sea tus propias emociones, ¿sí? Respecto a algo, respecto a personas, respecto de pronto a tu trabajo, a lo que estás haciendo en este momento, o quizás a lo que estás invirtiendo. Puede ser una relación, puede ser, ¿cierto? Un proyecto, lo que sea que estés haciendo, ¿ok? Te marca la carta de escorpión. Si alguno de ustedes de pronto es escorpión, ¿sí? Te marca la carta del sol, te marca la casa 6, la casa del servicio, ¿sí? Y también te marca la carta de la luna llena, ¿sí? Entonces, esa carta de escorpión, ¿sí? Es una persona que es apasionada, perceptiva, emocional, sacrificada, determinada, ¿sí? Acuérdate que a veces para conseguir ciertas cosas, a veces tenemos que sacrificar ciertas cosas, ¿cierto? A veces no es fácil, ¿ok? Aquí te sale la carta del ego, ¿sí? La carta de la personalidad, de la conciencia, de la vitalidad, del aguante, ¿sí? En este momento me parece mucho el aguante. Puede mucho que ustedes estén un poco cansados, ¿cierto? Cansados de la rutina, de todos los días de pronto hacer lo mismo una y otra vez, ¿ok? Aquí te sale la carta del servicio, ¿cierto? Del trabajo versus la carrera, ¿sí? También puede ser también ese trabajo versus eso que me apasiona. Quizás hacer algo que odio hacer y la otra es el versus hacer algo que realmente me apasiona hacer, ¿sí? Aquí te habla acerca del servicio, ¿sí? De servir a otros. También te habla acerca de la salud. También de la vitalidad. Me parece mucho acá que tiene que ver mucho con esa vitalidad. Muchos de ustedes los veo como un poquito bajoneados, ¿sí? Sí, como sin ganas de muchas cosas, sin ganas de hacer cosas, ¿sí? Como que necesitas mejorar tu energía, trabajar, ¿cierto? En limpiar, ¿verdad? Esos pensamientos negativos que te están robando tu energía, ¿ok? También, este, sí, la carta de las rutinas diarias. Fíjate que te vuelvo a leer de la rutina, que es lo que yo te hablaba. Y la carta de la higiene, ¿sí? Y la carta del deber. Mucho con ese deber, ¿sí? De esas cosas que tengo que hacer que no me agradan mucho, que no me traen mucha emoción, pero que debo hacer, ¿cierto? Y, sin embargo, aquí te hablan acerca de mantenerte enfocado. Te recuerdas lo que te estoy diciendo acerca de la carta del ocho de oros. Que te mantengas enfocado, ¿cierto? Y en esas intenciones, en eso que quieres manifestar, ¿vale? Que también te habla de la carta de acelerar los logros, ¿verdad? Que eso, que poco a poco eso, ¿cierto? Que en este momento, tal vez no le estás cogiendo, no le estás viendo como que la emoción y como que no te sientes muy apasionada acerca de eso, no sé. Probablemente cambie, ¿cierto? Cambie, eso se llegue a, ese hielo se llegue a romper. Si esa temperatura vuelva a, ¿cierto? Y se convierta como en esa, como a ebullir esa agua, ¿cierto? Esa agua, sí, sino que esa agua que está ahí, ¿cierto? Se puede llegar a calentar, ¿sí? A calentar de nuevo, ¿sí? A volver a hervir, ¿verdad? A compasión, otra vez, a vibrar, ¿sí, no? A, no sé, a cambiar esa temperatura en tu vida, ¿cierto? A cambiar, ¿vale? Y, bueno, muchos de ustedes de pronto también puede ser, ¿cierto? Que se estén, este, quizás en este momento debatiendo entre, entre, ¿cierto? Entre algo, entre una carrera, entre una carrera y de pronto, no sé, el trabajo, una relación o simplemente tener una relación con alguien, o no tener una relación con alguien, no sé, ¿cierto? Lo que yo te decía acerca de un trabajo que no me gusta para nada y algo que yo quiero, ¿sí? O una cosa simplemente que yo quiero mucho y otra cosa que no me gusta tanto, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cierto? Pero sentirme como, como que, como desganado, como frío acerca de esa situación, pero bueno, ¿cierto? Entonces hay que como que buscar como el equilibrio, ¿cierto? Entre algo que de pronto no me gusta tanto, pero me trae dividendos, me trae dinero, una relación que de pronto no es tan apasionada, pero me da estabilidad, no sé, como esas cosas es lo que veo mucho para la opción 2, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener paciencia, paciencia, ¿verdad? Para que estos cambios que tú quieres se den, ¿vale? Pero a veces esto tarda, tarda un poco para que eso que nosotros a veces queremos se dé, ¿sí? Pero entonces hay que mantenernos haciendo lo que podemos hacer en este momento, ¿sí? No desanimarnos, me parece mucho, porque las circunstancias o las cosas están un poco difíciles para ti en este momento, ¿sí? Grupo 1, ¿ok? Ahora vamos para el grupo número 2. Y para el grupo número 2, este, aquellos que, ¿cierto? Que escogieron el grupo número 2, la carta número 8 de espadas, ¿ok? Quiero también que miren la energía general del divino masculino, ¿cierto? Que está ahí en la parte de la cajita de descripción de los, ¿cierto? Que está con sus tiempos, ahí puedes mirarla, ya que puede que tenga alguna relación con la opción número 1, ya que esta carta, ¿cierto? Está relacionada con esa carta de la energía principal del divino masculino, para aquellos que quieren mirar, ¿cierto? Las confesiones del divino masculino. Entonces miren esta carta, ¿cierto? Que te sale aquí también para aquellos que escogieron el 8 de espadas, ¿ok? Y mira esta carta, quiero que tú la mires, ¿y qué te viene a la cabeza al ver esta carta? Ahora, esta carta dice lo siguiente, es la carta del cazador, mira ese cabello de ella ahí, ¿cierto? Es como un toque rebelde, ¿ok? Fíjate, y acá habla acerca de una persona que es una agresora, una persona que va por lo que quiere, ¿cierto? Que es una persona que, bueno, también es un proveedor, ¿ok? También habla de proveedor, ¿ok? Puede ser una persona que se paga sus propias cuentas, una persona que va por lo que quiere y consiga lo que quiere, ¿cierto? Una persona que probablemente a veces simplemente puede ser que quizás cuando no está de acuerdo con alguna cosa, puede ser que sea una persona incomprendida también hasta cierto punto, no sé si alguno de ustedes se siente incomprendido en este momento hasta cierto punto, que hace las cosas a su manera, ¿ok? Que si no encuentra una manera de hacer las cosas, pues las hace a su manera, ¿ok? Aunque otros no están de acuerdo con lo que esta persona hace, ¿sí? Puede ser que de pronto tú puedes, de pronto puede que algunas personas se sientan agredidas, tal vez por tu personalidad un poco impetuosa, puede llegar a sentirse un poco, ¿sí? agredidas, ¿ok? Aunque tú no lo estás haciendo a propósito, eres una persona decidida que de pronto puede que a otro lo haga sentir un poco como que, uy, esta persona, no sé, es como un poco agresiva también a veces en cuanto a, también puede ser, y tienes que tener un poco de cuidado que siento acá, es que puede ser que cuando tú vayas tras tus metas, no te importe aplastar a otros, ten cuidado con eso, siento para algunas personas acá, ¿cierto? O que algún, por lo menos si eso no es cierto, es una impresión que causas en otras personas. Ok, acá te sale para los que escogieron la carta del ocho de espadas, te sale una carta que se llama la carta del esqueleto, y esa carta habla acerca de que debes tener cuidado de las promesas vacías, ¿ok? No sé por qué te dicen eso, ¿cierto? Aquí te habla en cuanto a pasiones, porque aquí te habla acerca de la carta de la pasión, ¿ok? Y también recuerda que te habla acerca de esa persona que es decidida que va y, ¿cierto? Va detrás de todo, de lo que quiere, pero entonces están diciendo acá que tengas cuidado tal vez, ¿cierto? De ir tras cosas que prometen, ¿cierto? Mucho que al final simplemente son promesas vacías, ¿ok? Es lo que te están diciendo acá. Puede ser que a muchos de ustedes a veces les pase eso, ¿no? Que a veces muchos de ustedes quizás vayan detrás de alguna cosa y piensen, ah, ok, voy a ir detrás de esto, tengo toda la pasión del mundo, voy a ir detrás de esto y luego al final te termines quedando atrapado, ¿cierto? En algo que a lo mejor pensaste al principio que era bueno para ti, pero luego te terminaste quedando atrapado, atrapada en algo que probablemente al principio parecía muy interesante, muy atractivo, ¿ok? Y dijiste, bueno, yo voy a ir detrás de esto, ¿sí? Yo voy a conseguir esto, me propongo conseguir esto y listo. Pero resulta que eso no resultó, a ver, eso no, valga la redundancia, ser eso que a ti te hubiese gustado, ¿cierto? Como que eso fue un engaño, ¿sí? Y es como que de alguna manera a veces tú mismo te niegas a ver la realidad, ¿cierto? De esas cosas, como que a veces tú quisieras soñar, ¿cierto? Que eso es posible y ir detrás de esas cosas, pero al final esas cosas no son lo que tú quieres, pero al mismo tiempo tú no te estás dando cuenta de eso, ¿ok? Y si ahora sí no te estás dando cuenta de eso, te están diciendo acá que tengas cuidado, ¿cierto? De ir detrás o dejarte llevar por tu parte más pasional y terminar atrapado en algo que a lo mejor, ¿cierto? Es como ten cuidado con lo que deseas porque eso se puede llegar a ser realidad, ¿ok? Algo así, ¿ok? Bueno, aquí te sale otra cosa interesante, te sale la carta, te sale la carta de la reina de oros, ¿cierto? Y te sale la carta del niño, del niño interno. Y aquí te sale la carta de la reina de oros, te dicen que, y esto siento mucho, es que tú eres así, tú eres como esa reina de oros. Dicen que tú eres una persona que, ¿cierto? Que administra bien sus recursos, que no solo el dinero, ¿cierto? Es un recurso, te están diciendo acá, que el tiempo y la atención también lo son. Sí, para aquellos que están demasiado, quizás, a ver, de pronto muy concentrados, concentradas en la parte económica, ¿cierto? Te están diciendo también que, aunque el dinero es un recurso, recuerdas que el tiempo y la atención también lo son, ¿ok? A donde pongas tu atención, ¿cierto? Te están diciendo que a donde pongas tu atención, recuerdas que también va el tiempo y que también, ¿cierto? Eventualmente, a ver, estás, ¿cierto? Lo intercambias por dinero, por amor. Ahí te están diciendo que seas un buen administrador o una buena administradora, ¿ok? Aquí te hablan acerca de, del niño interno. Por eso aquí que es algo en lo que tú tienes que, de pronto, trabajar, ¿cierto? Te están diciendo acá que te permitas a ti mismo, a ti misma, crear, ¿cierto? Tener un poco más de diversión, ¿sí? Jugar un poco, ¿sí? Ok, te hablan acerca de la juventud, de la relajación y de la diversión y el de permitirte a ti mismo, este, este, no sé. Puede ser que para algunos de ustedes aquí, en este caso, es que algunos de ustedes no se permitan, ¿cierto? Ustedes mismos no se permitan darle rienda suelta a sus propias pasiones porque tienen miedo de que al final esas pasiones se terminen convirtiendo o que sean falsas promesas, ¿cierto? Entonces, ustedes mismos como que prefieren, de alguna manera, mantenerse como más, digamos, como más, son como ustedes, son como unas personas más, digamos, como que me agarro mejor a la realidad, a lo que tengo, ¿cierto? Como que, como que me agarro a, ¿cierto? Soy una persona más práctica, ¿sí? Le tengo miedo un poco a dejarme llevar a, por esos sueños locos de juventud, ¿cierto? Porque a lo mejor, de pronto, todo eso termina volviéndose en algo que, que no, que eso es solo un sueño, ¿sí? Que eso es como una cuestión más, como, como una sueño de fantasía. Eso, no, es mejor lo que yo tengo ahorita, que es con lo que puedo contar, ¿cierto? Con los recursos que yo tengo, ¿ok? Me parece que muchos de ustedes son como eso, les hace falta como dejarse, quizás, como darle rienda suelta a esos sueños de niño un poco, ¿cierto? Ser un poco como más flexible, ser un poco como más relajado, como no ser tan prevenido a veces también, ¿cierto? Puede ser. Aquí te sale la carta de Géminis, no sé si alguno de ustedes sea Géminis, y te habla acerca de la adaptabilidad, de la agilidad, de la comunicación, de la información, ¿cierto? Y de la conexión, ¿cierto? Esta carta es muy importante porque en este momento te hablan acerca de la comunicación, de la importancia de la comunicación, pero también de la adaptabilidad. Me parece mucho que aquí, en tu caso, te están hablando de esa adaptabilidad, ¿cierto? De como, de que aprendas, ¿cierto? Hacer un poco más como, a ver, una cosa es que uno está en el trabajo de uno, y uno sea una persona, a ver, como que bueno, como que me parece aquí que puede que alguno de ustedes estén manejando sus relaciones de la misma manera como los negocios, ¿sí? Entonces, como que yo no puedo, digamos, tratar a mis hijos y a mi familia y a mi pareja de la misma manera en la que yo trato a mis clientes, ¿ok? Tengo que aprender a tratar a mi gente, ¿cierto? Depende del rol en el que yo me estoy encontrando. ¿Soy qué? ¿Soy un padre? ¿Soy qué? ¿Soy un...? Esta persona es mi pareja, ¿cierto? Entonces tengo que aprender, ¿cierto? A ver, cuando estoy en vacaciones, estoy pensando acerca siempre del próximo negocio, no me estoy relajando, cuando estoy en el ámbito del trabajo, ¿cierto? Estoy, este, me parece que ese no es tu problema. Tú cuando estás en el trabajo, estás en el trabajo, pero cuando estás en las vacaciones, estás disfrutando tus vacaciones, estás disfrutando de una relación con la persona que amas o siempre estás pensando en las implicaciones de las obligaciones que todo esto te está trayendo. No te estás dejando de pronto fluir porque siempre estás de alguna manera yendo hacia ese tema más terrenal y no me estoy dejando fluir, ¿cierto? No estoy siendo espontáneo, no estoy siendo espontáneo, no fluyo, ¿cierto? En mis relaciones de pronto porque de alguna manera pienso que hacerme ilusiones tondas como las de un niño, no tiene sentido, ¿cierto? Muchos de ustedes de pronto son poco románticos o son más tirando a la parte más práctica y se han olvidado un poco como de soñar, de explorar, ¿cierto? Como de ser un poco más, este, cierto, no sé, como dejarlo tan rígido, ¿cierto? Quizás algunos de ustedes, ¿verdad? Se autoimponen eso por miedo a, no sé, a qué, a autoengañarse y decir, no, ¿para qué me autoengaño? Esto no va a ir a más y mejor ni me ilusiono porque esto, no sé por qué algunos de ustedes simplemente se están autoimponiendo, ustedes mismos, sí, porque me parece que ustedes acá en el fondo son personas pasionales, hay una pasión en su corazón, porque te sale la casa 8 también, que es la casa de Scorpio y esa casa 8, ¿cierto? Ahí, este, cierto, que representaría a Scorpio también, es importante porque es una carta en la que te está hablando acerca de la transformación, ¿cierto? También es una carta que habla acerca de la sexualidad, te habla acerca de aquello que debe quedar atrás, que es eso que yo debo dejar atrás, ¿cierto? Ok, estás dejando atrás tus pasiones por centrarte quizás en el dinero, en una estabilidad, ¿cierto? Estás de pronto sacrificando tu tiempo, tu tiempo con tus personas especiales, estás sacrificando, ¿qué estás sacrificando, cierto? Ok, o qué deberías dejar atrás, o qué deberías cambiar, ¿cierto? O qué es lo que no estás viendo, que te están diciendo que algo que tienes que de pronto comenzar a ver, porque a lo mejor es algo que definitivamente te estás negando a ver, ¿ok? Y tiene que ver también con esa adaptabilidad, ¿ok? Tiene que ver también con conectarte, también con la comunicación, aquellos que de pronto se están negando, de pronto a comunicar, ¿cierto? Lo que siento, comunicar mis pasiones, hacer espontáneos, ¿cierto? Puede ser eso también. En la parte de aquí te sale el planeta Júpiter, para aquellos que es ese planeta que habla acerca de la suerte, del crecimiento, de la expansión, del optimismo, de la abundancia, de la comprensión, quizás muchos de ustedes, como te digo acá, es como que ustedes mismos estuvieran obligando a no ver, como que no quiero ver esto por miedo a que las cosas no me salgan bien, ¿cierto? Quizás me hace falta un poco más de optimismo, quizás el miedo a no tener suficiente, quizás para algunos de ustedes, ¿sí? También puede ser que muchos de ustedes simplemente necesitan aprender a escuchar, a comprender al otro, sino aquellos que tengan algún tipo de relación con su persona especial, tal vez expandir, ¿cierto? Mi manera de pensar, no ser como tan cerrado, ¿ok? También puede ser eso, esa expansión, esa transformación, ese cambio, tal vez aprenderme a, ¿cierto? Aquellos que se callan, toda la información, lo que yo siento, ¿cierto? Mis pensamientos, mis sentimientos, no los comunico a mis personas especiales, ¿ok? Todo eso, toda esa abundancia interna, no la estoy, la mantengo en oculto, toda esa riqueza, todo eso que yo siento, ¿cierto? Todos esos deseos de crecer o de emprender o de transformar mi vida, o no soy suficientemente espontáneo, están llamando también a ser espontáneo, ¿verdad? Con mi gente, ¿ok? Más espontáneo, ¿ok? Porque una cosa es uno cuidar de mi familia, pronto a nivel práctico, pero otra cosa es también mostrar, ¿cierto? Mi amor, mi cariño, con palabras, también es importante. Acá te hablan acerca, a ver, te hablan acerca también, te sale la carta del primer cuarto, ¿sí? Te dice acá, esta carta te habla acerca de tomar acción, de superar los obstáculos, de dar esos primeros pasos, de ejecutar planes, ¿ok? Y quizás también puede ser que alguno de ustedes sean muy cuidadosos al ejecutar planes, ¿cierto? Que se estén en este momento inhibiendo, ¿cierto? De aquellos placeres o de aquellas cosas locas que, ¿cierto? Que a veces nos gustaría hacer por, no sé, porque somos muy precavidos, porque somos unas personas, ¿cierto? Un poco más down to earth, como más, este, ¿cierto? Agarradas a la tierra, somos más terrenales, somos más racionales, somos personas que nos tomamos nuestro tiempo, ¿cierto? Planificamos las cosas, ¿ok? Más y nos cuesta trabajo como dejarnos ir, soltar, ¿cierto? A decir lo que pensamos, dejarnos llevar más por lo... Pero me parece que muchos de ustedes sí son así, solo que tienen un poquito de miedo, ¿cierto? Un poquito de miedo por miedo, ¿cierto? Miedo otra vez la redundancia por, ¿cierto? Por quizás, uy, no, 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 me da cosa ilusionarme que pronto la cosa me salga mal, ¿cierto? Me da miedo comunicar y que de pronto, este, esa persona no sienta lo mismo que yo, ¿cierto? Me da miedo dejarme llevar por este deseo que siento a esa persona, pero, ¿verdad? Este, pero no, mejor tengo que ejecutar esto. Yo soy una persona más, a ver, como una persona que primero planifico, una persona que soy más de estrategia, ¿sí? Primero, antes de que quizás la cosa me salga mal, mejor voy a hacer todo bien, voy a ejecutar un plan, voy a ejecutar una estrategia, ¿cierto? Pero aquí te hablan acerca de los guías de, de, ok, está bien ser pragmático, pero, hey, tampoco podemos, este, ok, este, centrarnos todo, ¿cierto? Nuestro esfuerzo y nuestra atención, ¿verdad? En, 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 como en la cuestión solamente material, ¿ok? En la cuestión de, de, de proveer de pronto lo que es, este, algo material y olvidarme de mis sueños, olvidarme de mis pasiones, olvidarme de lo que me hace feliz, ser poco espontáneo. Es que te están hablando mucho de eso, opción número dos, ¿ok? Y ahora sí ya vamos a ir para con la, eh, eh, bueno, con las confesiones del divino masculino en la energía general y, por favor, no se olviden aquello, si no conectaron, ¿cierto? Con, ah, ninguna, ni la opción una, ni la opción dos, este, chequen también la respuesta del oráculo, ¿ok? Si están acá y no han visto ni la opción una, ni la opción dos, pues chequen la opción uno y la opción dos, que quizás haya un mensaje para ustedes ahí, ¿ok? Y, bueno, no se olviden de, eh, ok, compartir, eh, obvio, darle like y hacer comentarios, si conectarán con esto, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con esto, que yo sé que es lo que más les encanta a ustedes y vamos a unir estas dos energías acá, que son la de la opción uno y opción número dos, ¿cierto? En parte, ¿ok? Y aquí sale la carta de la religión y la carta del cazador. Interesante, ¿no? Una habla sobre canon, sobre las reglas, sobre los mandamientos y la otra habla acerca de ser un agresor, ¿cierto? De ir por lo que a mí, ¿cierto? Me apasiona, pero también habla acerca de una persona proveedura, ¿ok? Esa persona que consigue lo que quiere, ¿cierto? Y se da la vida que se le, como dicen por ahí, se le antoja, ¿ok? O iba a ser otra cosa, pero vamos a ser más decentes, ¿ok? Y, bueno, y aquí te sale interesante, vamos a decir, esta carta de la energía general, que marca la carta de la águila, mira qué linda carta, la carta del águila, y te sale acá que me gusta mucho que esto lo veo yo como un mensaje de los días para ustedes antes de comenzar con su energía, le sale acá que te están diciendo que tú vas a estar, ¿cierto? No vas a estar abajo, sino que vas a estar arriba, ¿cierto? No tengas miedo de caer, ¿ok? Recuerda que tú eres un águila, ¿ok? Y que cualquier cosa que en este momento te estés proponiendo puedes estar arriba y no abajo. Recuerda que tú eres un águila y que las águilas vuelan en contra de la tormenta, en contra de las circunstancias, ¿verdad? En este momento. Y tal vez en este momento, mira esta carta del rey de bastos que te sale en la parte de abajo, te dice algo, dice, apuéstale fuerte a tu liderazgo, ¿sí? Mira, tú eres un águila, eres como un águila, ¿ok? Eso es lo que yo siento mucho para ustedes, ¿ok? Eres un águila. Tú eres quien caza, no eres el cazado, ¿ok? Ok, no permitas que la religión, ni las reglas, ni los mandamientos, ni las imposiciones, ni los condicionamientos de nadie, ¿cierto? Te hagan sentir como que no puedes. Recuerda que tú eres un líder, ¿ok? Y eso es lo que siento para ti, ¿ok? Número uno y número dos, esto es para los dos, ¿ok? Porque esa es la energía general, ¿ok? Y recuerda que debes apostarle fuerte a aquello por lo que tú estás luchando, ¿ok? Dale que aquí te están diciendo, ¿cierto? Que lo que tienes que tener es una profunda convicción de que lo puedes hacer. Recuerda que tú eres un águila, ¿ok? Aquí te están diciendo, recuerda que tú eres un águila y que tú estás por encima, ¿ok? De esta situación, que tú lo puedes lograr, pero tienes que crearlo, ¿ok? Y mira acá, ahora, yo no sé si estás de tu persona o tú, ¿verdad? Porque recuerda que aunque es el divino masculino, la energía masculina y femenina está presente en hombres y mujeres, ¿ok? Ok, no sé si tú eres un hombre o una mujer que me escucha, ¿cierto? Recuerda que igual de todos maneras de este canal habla acerca de energías, ¿ok? Si tú estás conectando con una energía más masculina, probablemente esto sea para ti. Porque esta es la energía, ¿cierto? Masculina, independiente si eres hombre o mujer. Ahora, recuerda que aquí habla acerca, te están hablando de lo importante que es hablar acerca de lo que sientes. Y me parece mucho que esta energía habla mucho de la energía de la opción número uno, ¿ok? Y tiene que ver mucho con ese confrontamiento de quién eres tú, ¿cierto? Aquí puede ser que tu persona especial, de alguna manera, tú confrontes a esta persona especial. Hayan diferencias entre los dos. Quizás a uno le guste hablar mucho de lo que siente y la otra persona no tanto, ¿cierto? Una persona sea más soñadora y la otra persona sea un poquito más reservada. Aquí dice, dile a un amigo cómo te encuentras. Puede ser que en este momento haya un problema de comunicación o simplemente entre los dos se sientan un poco diferentes el uno del otro. O tu persona especial se sienta un poco diferente, ¿cierto? Tú seas como, de alguna manera, una persona que le reta, ¿cierto? A cambiar, a cambiar, de alguna manera, ¿cierto? Las reglas. Y de alguna manera también esta persona no sepa cómo acercarse a ti. Sí, porque te ve un poco distinto, diferente de ella y no te sepa leer muy bien, ¿verdad? Ahora, también puede ser que en este momento se necesite un poco de autoconocimiento, ¿cierto? Y como que también tú mismo no puedas hablar de lo que sientes porque tú ni siquiera tú mismo sabes lo que sientes. Tal vez en este momento es importante, ¿cierto? Que seas tú o tu persona, verse al espejo y darse cuenta en realidad, ¿cierto? Número uno, que tú eres el rey de bastos. Y es importante que aquí te sale el rey de bastos. En esta cartita, que es una cartita que yo escribí para ti, el rey de bastos, ¿sí? Acerca del liderazgo, es una carta importante porque te están diciendo que tú eres un líder y que recuerdes que eres también un águila y que eres de amado, ¿cierto? Para ir en contra de las circunstancias que se encuentran. Recuerda que eres un agresor en el sentido que vas por lo que quieres, ¿cierto? Esto es lo que quiero y voy por ello, ¿cierto? Y soy capaz de proveerme a mí mismo y a los demás. Y si es que tienes que proveer para una familia, proveerte, ¿cierto? En este momento encontrar lo que quieres, ir por ello y, ¿ok? Eres el cazador, ¿no? El cazado. Entonces no tengas miedo. Recuerda quién eres, ¿verdad? Habla de lo que sientes. Si tienes que hablar con alguien en este momento, recuerda que no tengas miedo, ¿ok? Que tú eres un líder, fuiste llamado para ser un líder, ¿ok? Y aún si tienes que ir y confrontar a una persona en tu trabajo o a tu persona, a tu pareja, ¿ok? A esa persona especial con la que pronto dejaste de hablar porque esa persona te puede llegar a intimidar también, me parece, para muchos de ustedes, ¿cierto? Como que esa persona puede llegar a ser un reto para ti, ¿ok? Pero te están diciendo eso, ¿cierto? Apuéstale fuerte a tu liderazgo. Recuerda tu poder personal. Recuerda que eres un águila y que tú estás arriba y no estás abajo, ¿ok? Aquí te hablan acerca de esta carta, es muy interesante porque yo creo que tu persona especial se siente de alguna manera un poco celoso, celosa, ¿cierto? De esas diferencias que hay entre el uno y el otro. Pero no es una, digamos, unos celos malos. Sino digamos que es más bien como que, uy, es que esta persona, a mí me gustaría ser como esa persona, ¿cierto? Como que esa persona te ve a ti como que te admira. Yo creo que esos celos no son como de rabia o como esto, ¿sí? Es como que esta persona te admira, ¿sí? Como que esa persona, como que tú tienes justo eso que a él le gustaría ser él mismo, ¿cierto? Y de alguna manera te admira. Y por eso eres como un reto para esa persona. Aquí te sale, este, la carta de que, usted dice aquí, yo estoy celoso de que, ¿cierto? De las personas que se acercan a ti, incluso aquellas, ¿cierto? A ver, ¿cómo te dijera? Es como que esta persona, ok, te está diciendo que esta persona no es capaz de acercarse a ti o de regresar a ti si están en este momento alejados, ¿cierto? Porque esta persona te ve a ti como, en el caso, alguna inalcanzable. Es como su sueño hecho realidad, ¿ok? Porque mira ese caballo, este es un caballito con un cuerno y es el unicornio, ¿cierto? Y esto representa los sueños, ¿cierto? Los sueños, ¿cierto? Es alguien mágico. Tú para tu persona especial eres alguien mágico. No eres cualquier cosa, eres especial. Esa persona te idealiza, te tiene idealizada, ¿ok? Y eres un reto absoluto para esta persona. Esta persona se siente también, puede que se sienta un poco celoso de otros porque te ve como alguien muy especial, ¿sí? Y si esa persona te ve como alguien especial, probablemente dirán, no, pues esta persona, uy, tiene que tener muchísimos otros pretendientes o pretendientes, ¿ok? Pero entonces esta persona de pronto se siente, ¿cierto? Un poco quizás, este, ¿sí? Que eres un reto para esta persona, ¿ok? Y también puede que se sienta un poquito apocado, ¿sí? Se sienta como gran cosa al lado tuyo y le cuesta trabajo también por eso como pensar que, wow, wow, o sea, yo cómo voy a estar por encima, esta persona va a tener muchísimos pretendientes y pretendientas y yo cómo voy a hacer para poder estar por encima de todos esos otros pretendientes, caramba, ¿cierto? Pero a esta persona le gustaría una reunión contigo, porque aquí esta persona te quiere volver a ver, ¿sí? Si no se están viendo, si no se están hablando, si no se están hablando, esta persona te quiere volver a hablar, esta persona te quiere volver a ver, pero se siente un poco, como te digo, un poco como, es cierto, que tú eres como un reto, ¿sí? Es un reto para esa persona, se siente un poco, quizás le hace falta como ese poder personal, ¿cierto? También puede ser que de alguna manera te vea poderoso, poderosa, ¿sí? Y esta persona tiene una ilusión contigo, definitivamente, sí, lo que te digo es que tú eres como su ilusión, ¿cierto? Es que tienes la ilusión de una reunión contigo, pero le da cosita volver a ti, volverte a hablar o algo así, porque te ve como muy, ¿sí? Como que te ve como muy poderoso, muy poderoso, muy inalcanzable, ¿ok? Sí, y es que hay problemas de, lo que yo te decía, con tu persona, de ese poder personal, ¿sí? Porque esta persona necesita verse a sí mismo como un líder, como un águila, ¿sí? Para poder ir detrás de ti, hay bastantes inseguridades, o tú le despiertas inseguridades a esta persona, esta persona se siente un poco insegura, ¿cierto? Aunque tú no lo creas. Aquí dice, yo no quiero enfrentar la verdad ahora mismo, y esa verdad es eso, es encontrarse, o es, digamos, encontrarse contigo, pero el encontrarse contigo es como, de alguna manera, hay un poquito de cobardía, ¿cierto? Al darse cuenta, de pronto, que él no es esa persona, o la persona, ¿cierto? Ese rey de bastos, ¿sí? Ese rey de bastos, ¿por qué? Porque esa persona, de alguna manera, se siente intimidada por ti, ¿sí? Entonces, a no llegar a ser, o a no ser, o no a cumplir con esas expectativas, ¿cierto? Que tú podrías llegar a tener, ¿cierto? O que otras otras personas te podrían llegar a dar todo eso, ¿cierto? Y que probablemente él se compare, de pronto, con esas otras otras personas, y se sienta que, de pronto, frente a esas otras personas, él no tiene mucho chance, ¿ok? Me parece que es mucho esa inseguridad de tu persona especial, ¿bueno? Y, bueno, ya, terminamos acá, por ahora, en esto, ¿cierto? Esta persona tiene una ilusión contigo, esta persona desea una reunión contigo, y esta persona se siente, de alguna manera, intimidada, ¿cierto? Y, muy poco celosa, ¿cierto? Lo que yo te decía, celosa en el sentido de que, bueno, ¿sí? De que, bueno, que puedes tener muchos perteneces, pero también te admira por como tú ves, y le gustaría ser como tú, ¿cierto? Ver el mundo como tú lo ves. Le gustaría poder ser más, este, atrevido, ¿cierto? Y ser más, de pronto, osado, ¿cierto? Y poder estar en el lugar, o estar a tu altura, ¿ok? Tal vez puede que esa persona no se sienta a tu altura, y quisiera estar ahí, o al menos esa persona, aunque lo esté, no se siente así, ¿ok? Y, bueno, ahora vamos para, con la respuesta del oráculo. Y para aquellos que me hicieron la respuesta de quizá, la pregunta, sorry, quizás no o sí, la respuesta es un sí, y te sale la carta del loco. Y, bueno, el loco es una carta que en el tarot writer, ¿sí? Que es el tarot que estoy usando, va hacia el pasado, ¿ok? Puede ser, de pronto, un comienzo de cero, una vuelta de nuevo al inicio. Aquí te sale, ok, te están diciendo que debes tener que aprender a tener, lo que yo te decía, otro es opción 2, opción 2, opción 2, y estás aquí. Tienes que aprender a divertirte, mi amor, ¿sí? Porque es que mi opción 2, mi opción 2, te están diciendo que tienes que sacar ese niño interior, a pasear, como van, vamos a oler las flores, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar de la vida, vamos a dejarnos llevar por nuestro cierto corazón, porque estamos auto-encerrándonos, auto-cierto, flagelándonos, nos estamos a veces, estamos frustrados, porque esta también es la carta de las frustraciones, de sentirse que estamos atados, ¿cierto? De sentirnos que estamos encerrados, pero a veces encerrados en nuestros propios pensamientos, opción número 2, para ti siento mucho, ¿cierto? Si miraste la opción número 2, por favor, ¿cierto? Si no viste la opción número 2, por favor, mira la opción número 2, ¿ok? Aquí te están diciendo que tienes que aprender a relajarte, ¿ok? Por favor, y dejarte llevar por lo que sientes, ¿ok? Ir y pelear por lo que quieres, ¿ok? No tengas miedo de caer, es un águila, y te están diciendo que la apuesta es fuerte a tu liderazgo, ¿cierto? Y a tu poder personal, tienes que creer en ti mismo, en ti misma, opción número 2, ¿ok? Aquí te dicen que, sí, aquí te están diciendo, sí, bueno, aquí también sí, lo que te están diciendo, mira, y no, y no quedarte ahí, ¿cierto? Atado, ¿ok? Mira, no, es que mira, mira, opción número 2, estás atado ahí, ¿sí? Te están diciendo que vayas, vayas por lo que quieres, ¿ok? Que te sueltes de ahí, te están diciendo, opción número 2, ¿ok? Haz caso, ¿ok? ¿Y qué más te dicen? Bueno, te dicen que esto, te dicen, te dicen acá, que difícil, ¿ok? Los caminos, ¿ok? Te están diciendo que esos caminos difíciles normalmente nos llevan a destinos bellos o hermosos. Mira, destinos bellos y hermosos, quizás ese destino bello y hermoso sea tu persona especial, mi divino masculino, ¿ok? Mira, qué lindo, soñar, el poder de los sueños. Y recuerda quién eres, no olvides quién eres, no sé si aquellos que han visto esta película que se llama Spirit, Mírala, aquellos que no han visto Spirit, si no, están mirando y conectaron con esta canción, con esta sorry canción, que hay una canción también de Brian Adams, de ese, ahí está el soundtrack de esa película, es precioso. Tienen muchas canciones de Brian Adams. Y hay una canción que dice, ¿cierto? Que recuerdes quién eres, esa canción, es el, que creo que es uno de los soundtracks de esa canción de Spirit, ¿cierto? Y si no escuchas el soundtrack de esa película, de Spirit, están en español también, ¿ok? Para los que me están escuchando. Ahora, mira esta, este, carta que te sale aquí con el sí, ¿cierto? Con el sí, con la carta del loco, con que es, que los caminos difíciles nos llevan a esas, ¿cierto? Destinos bellos, ¿cierto? Te están diciendo, aquí te están hablando cerca de un final, de ciclo. Están diciendo que el final de un ciclo está cerca, ¿sí? Mira, y aquí te hablan de, de ese comienzo, de ciclo, ¿cierto? O de un reinicio, aquellos que, ¿cierto? Este, aquí hablan de la transición. En este momento, algunos de ustedes están pasando por un, por un periodo de transición, ¿cierto? Y están llegando, ¿cierto? Al final de un ciclo, de un ciclo. Quizás muchos de ustedes de un ciclo que no ha sido muy positivo en su vida, pero es el momento de que las cosas pueden llegar a cambiar. Opción número uno, si me estás viendo, opción número uno, que eso estaba pasando por momentos de dificultad, momentos de, como de frialdad con tu persona especial o en tu vida, ¿cierto? Has sentido como ese desazón, como que te has sentido bajoneado de energía, como que has sentido, ¿cierto? Que la suerte no te acompaña mucho, ¿verdad? Aquí hay cambios, ¿cierto? Cambios y te están hablando acerca de aventurarte a lo nuevo también, ¿cierto? Y quizás en este momento tal vez estés como harto o harta o como con la energía un poco bajoneada acerca de los nuevos comienzos o de nuevas cosas porque estés un poco aburrido, la rutina te tenga un poco agarrado, ¿cierto? Estás pasando como por esa transición, pero ese final, ¿cierto? Viene para ti ese final, ¿cierto? Y viene un nuevo comienzo y la respuesta sí, quizás ha sido un momento difícil para ti, hermoso mío, ¿cierto? Un camino difícil, ¿verdad? Pero te están hablando que tengas paciencia, hermoso, que viene un nuevo comienzo, ¿ok? Pero entonces hay que tener paciencia, ¿ok? Yo sé que a veces, ay, esa cara, Dios mío, mi número uno, yo sé que estás cansado, quizás estás harto, ¿sí? De eso, ¿cuándo se va a terminar esta situación? ¿Ok? Pero te están diciendo acá que recuerdes que la respuesta al oráculo es un sí, lo que sea que estés viviendo, ¿cierto? Es una época de transición, te están diciendo que los cambios, ¿cierto? Van a venir, sí, van a haber un cambio, ¿cierto? Y aquí te hablan acerca de la flexibilidad y de un movimiento. Para muchos de ustedes también puede ser opción número uno, siento que haya un movimiento, ya sea trabajo, ya sea un cambio de pareja, o ya sea un cambio de ciudad o incluso de país, ¿ok? Y muchas gracias por estar aquí. Hasta aquí llegamos con el oráculo del Divino Masculino. Bueno, les mando un fuerte abrazo y espero que se comuniquen, comenten, denle un like, ¿cierto? Y se suscriban. Y los espero de nuevo aquí para otro oráculo del Divino Masculino. Bye.